¿Cuál es tu nombre? Annalie ¿Cuál es tu edad? 26 años ¿Qué sentiste al ser pintada para este proyecto? En un principio me sentí algo extraña, pues no es algo que usualmente te proponen hacer, pero después de esto, pues me siento muy bien, muy feliz y muy agradecida por formar parte de este proyecto. ¿Qué piensas de Vincent Van Gogh? Que es un artista extraordinario, con unos cuadros impresionantes, tuvo otra forma de ver las cosas y de pintar, y pues me gustan mucho sus cuadros. ¿Qué piensas del body paint? Que es una nueva forma de arte para expresarse, es muy innovador y también muy bueno para desarrollarlo y disfrutarlo. Ok, muchas gracias. De nada, Daniel. Gracias. Gracias.